Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial sobre la APPS XM-AGER, cómo puedo añadir un dispositivo considerando una IP pública estática. Nosotros ya hemos pedido al proveedor de internet una IP pública estática y debemos de configurarlo en esta oportunidad en la APPS. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mi número de WhatsApp. Si tienen algún proyecto nos pueden involucrar. El escenario. El proveedor de internet ha cambiado la IP pública estática. Este es un vídeo para la empresa ASEIN que es uno de los clientes que tenemos nosotros y en la vida real a ellos le cambiaron la IP pública estática. No visualizan las cámaras ya que tiene configurado con el equipo móvil con la IP anterior. Y finalmente tiene que añadir esta nueva IP para ver las cámaras en el XM-AGER. Normalmente cuando yo ejecuto el XM-AGER tengo dos opciones de ingresar. Puedo haberme registrado a través de un usuario y una contraseña o puedo ingresar donde dice inicio de sesión por otros métodos. En esta ocasión yo al cliente para que no se complique mucho le indigo que ingrese por este método. Segundo, veo que yo puedo editar. Yo tengo el listado de todos los DVR de las cámaras de los equipos y yo puedo editarlo. ¿Por qué? Porque él ya tiene registrado en este caso en su celular ya tiene registrado la empresa con la IP anterior. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay dos opciones. Él puede borrar, borrar la configuración anterior o puede añadir la nueva. En este caso, si yo presiono en el grabador, en el nombre del grabador, la pluma que es editarlo, yo veo que tengo editar, copiar, actualizar, compartir y borrar. Yo al presionar borrar, se me va a eliminar el grabador de este APPS y lo puedo añadir nuevamente. Entonces, tengo editar, copiar, borrar. Si yo le presiono en editar, yo me percato que lo único que puedo editar es cambiar el nombre del dispositivo, usuario y contraseña. No me permite cambiar ya sea el serial del equipo o la IP del equipo. Entonces, en este caso, la empresa de Sainz puede tener dos dispositivos. Uno que sí le vale y el otro que no le vale. Si no borra con la IP anterior. Bien, retornando al tema, ¿cómo lo voy a añadir? En este caso, yo lo voy a añadir presionándolo el símbolo más. En la parte superior derecha, yo tengo un menú en la parte inferior que dice dispositivos. Voy a presionar en la parte superior derecha el símbolo de más. El más significa que voy a añadir un dispositivo. Veo que tengo donde dice añadir manualmente. Presiono donde dice DDNS. Primer paso, presiono DDNS. Lo hago clic. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que se me va a displayar. Me dice nombre del dispositivo, IP o nombre del dominio. Aquí yo puedo poner la IP pública estática o el serial del equipo. Y puedo colocar el puerto del dispositivo. En este caso, yo tengo ACIN SA, 181, etc. Y el puerto que utiliza el grabador es 34567. Antes de utilizar la IP pública, yo tuve que haber solicitado al proveedor de internet, ya sea un apuntamiento de puertos o la utilización del DMZ. En este caso, yo ya llamé al proveedor de internet, que es Netlite, y ya hizo la gestión. Volviendo al tema, yo presioné primero DDNS para que me dé la opción de habilitar, de habilitar, de poder colocar el nombre del puerto, el número del puerto. Si yo le pongo máxima, él me va a solicitar el nombre del usuario y la contraseña. Nombre del usuario y la contraseña. Después que llene todos estos casilleros, yo le pongo OK. Él va a verificar y se va a enlazar. Entonces, pongo ACIN IP, el número del IP, el puerto, el usuario, la contraseña, y visualizo que tengo activo, ya sabemos, DDNS para que me habilite el puerto, 34567, y máxima para que me ponga el número del usuario y contraseña. Finalmente, yo voy a ver o a visualizar en el listado que veo una camarita de color celeste. Significa que sí lo encontró, que sí está enlazado. Aquí tengo la IP pública estática y aquí tengo el número del puerto que está añadido. Si me sale en gris, significa que no está activo, no está en línea el grabado. Finalmente, presiono y me va a displayar, me va a mostrar todas las cámaras que tiene este grabador. Tengo que considerar que si está de color rojo, las bolitas, los chessbox, significa que están activos. Puedo seleccionar una a una o puedo seleccionar todas las cámaras. Y finalmente, lo presiono empezar vista previa, me dice que es un grabador de 8 y ya me muestra las cámaras. De esta forma, yo puedo añadir tanto con una IP pública estática como con el serial del equipo. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Les comparto mis números de mi WhatsApp. Si tienen alguna consulta o duda y está en mi alcance, con gusto les puedo colaborar. Si tienen algún proyecto de instalación de cámaras, también me pueden escribir. Les comparto mis dos sitios web, donde hay muchos programas, tutoriales sobre el mundo del CCTV. Saludos y gracias.